amigos defensores muy buenas tardes de manera veloz estamos aquí para informarles que esmeraldas está sumergida bajo el agua las imágenes son devastadoras y mientras les cuento qué está pasando en la provincia verde les voy a dejar las imágenes pueden ustedes imaginarse que se desbordaron exactamente seis ríos en cinco ciudades diferentes seis ríos en cinco ciudades diferentes se han desbordado en esmeraldas después de 12 horas 12 horas consecutivas de lluvia desde el domingo desde el 3 de junio hasta la madrugada de este domingo 4 de junio las imágenes como ustedes pueden ver son realmente devastadoras hay muchísima gente damnificada y se activó ya el coe cantonal vamos a seguir esta historia de cerca con nuestro periodista fernando medina no se pierdan la emisión de mañana en todas nuestras redes sociales vamos a ir compartiendo los que está ocurriendo en esta ciudad sabemos ya que varias entidades estatales están activas está el ministerio de transporte porque hubo un socavón en una carretera y también se activaron los municipios afectados los municipios afectados son esmeraldas muisne también tenemos aquí ninde y atacames como parte de los territorios que están golpeados por este primer sacudón del fenómeno del niño que ya hemos venido conversando nosotros el cambio climático y este fenómeno del niño que se dice que es un súper niño está amenazando a varias poblaciones de la costa ecuatoriana y esmeraldas hoy vive las consecuencias de la falta de planificación soy blanca moncada y esto es la defensa donde defendemos la verdad con periodismo y